Será el próximo lunes, cuando el Juzgado Segundo Penal resuelva la petición realizada por el exgobernador Martín Orozco Sandoval para acudir cada mes y no quincenalmente a firmar al Cerezo de Aguascalientes, como parte de las obligaciones impuestas en el proceso penal que se le sigue por el robo de varios terrenos propiedad municipal, precisamente cuando fue alcalde de Aguascalientes. Como ya lo habíamos comentado, Orozco pretende no ir al Cerezo cada dos semanas, sino mensualmente, en primera instancia porque tiene planeado un largo viaje a España, donde dejó algunos pendientes. Al señor se le olvida que ya no tiene el mando del Estado y que con su reciente viaje a Zacatecas, violó flagrantemente la restricción de salir de la entidad, por lo cual será interesante ver este lunes si el Juzgado Segundo no solo no le aplica sanciones por violar la medida cautelar, sino también le cumple sus caprichos y le da un trato preferencial que no le otorga al resto de los procesados.